. Mi nombre es César Augusto Rodríguez, se duele de Ciudadanía 8828 triple 1 de Bogotá. Vine a América pro info porque tuve un accidente en moto. Íbamos de la moto y la moto resbaló y nos caímos, el que manejaba la moto y yo que iba atrás. El procedimiento pues le llegó la ambulancia, me atendió, me trajo acá Médica Info, acá me tomaron las placas, rayos X y ya me ayudaron, me hicieron la cirugía. La recuperación ha sido buena, 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 muy buena. Fue excelente, la atención ha sido muy buena, sí, palabras sin palabras estoy, todas las críticas fueran así, porque para que me atendieron muy bien, más estudiosos, me podría decir.